Con novedades y nuevos rostros se realizará la séptima versión del Festival Internacional de Cine de Iquique, que este año contará con la presentación de más de 30 títulos nacionales e internacionales que competirán en cinco categorías. Además, este año estará a disposición del público varios talleres de conversación y análisis sobre cine. Está una versión que marca bastante lo que es la historia del festival en ese sentido. Siempre hemos tenido muy buena respuesta del público y esperamos que este año sea mucho mejor. Y de hecho ya estamos recibiendo mails de gente que viene desde otras partes del norte grande de Chile al festival, especialmente por los talleres y cosas así. Las películas del festival serán proyectadas en el Salón Tarapacá, en el Teatro Estibadores y en la Casa de la Cultura, para ofrecer a quienes busquen conocer un poco del cine alternativo varias locaciones. Ojalá, no sé, entre todas las actividades sean más de 6.000 personas, no sé, ojalá. Pero sí, pero que participen de las diferentes exhibiciones, porque todas son gratuitas, o sea, las charlas que vamos a tener, los talleres son gratuitos, los talleres se coparon en menos de 24 horas los que abrimos cupos. Entonces, sí, hasta el momento hemos tenido súper buena respuesta del público. Un crecimiento en el festival. Nosotros ya llevamos 7 años en esto. Parte Elliot Morphy con Caterina Harder en los primeros años. Y después fuimos adosando más gente a medida que se podía hacer con respecto a los recursos al staff. Una vez que esto sucedió, empezamos a implementar nuevos formatos, ¿no es cierto? Y a medida que han aparecido recursos, hemos ido haciendo crecer el festival de la forma más responsable posible. Entre los títulos más destacados se encuentran el largometraje Año Cero de España, Escape de Gas del Cine Chileno, Apnea, también de Chile en la competencia de cortometraje, Pucará, Hacedores de Cerámica de Perú, en cortometraje documental y Carne, película brasilera. Una reñida competencia que tendrá entre el jurado evaluador a personalidades reconocidas, como son el actor argentino Gastón Paus y la actriz chilena Catalina Saavedra. Un festival cuando se consolida tiende a abarcar otros ámbitos. En este caso tienen el componente de extensión, que tiene que ver con sacar el festival desde Iquique, y también el componente de capacitación, que es súper importante. Nosotros somos una zona extrema, alejada, en el cual es necesario cada día perfeccionar nuestro capital humano. Hay aspectos necesarios para la calidad de vida, para la cultura, para el desarrollo de la región, que necesitan de un aporte adicional, especialmente la cultura. La cultura necesita de un aporte, ya sea de la empresa privada, del gobierno, para poder consolidarse. Y este caso es un ejemplo claro de gran perseverancia, gran calidad técnica por parte del colectivo que promueve y que organiza este festival. Un festival de cine internacional que se desarrollará desde el 9 hasta el 13 de febrero, y que promete entregar una alternativa cultural que está siendo bien valorada por el público de nuestra región. Eso, y muchas gracias.